San Química Hijita Hijita ¿Por qué estás llorando? Papá, me despidieron ¿Estás llorando porque te despidieron? Deberías estar saltando en un pie Porque te sacaron de ese local cochambroso Mira, papá, es una larga historia El punto es que yo la fregué Y no sé qué hacer Porque nadie me quiere contratar ahora Yo te voy a contratar ¿Qué? Nuestra familia es ahora dueña del 50% de la corporación Papá, la abuela es la dueña Yo soy su representante legal ¿Y Francesca? Ah, de Francesca me encargo yo Tú no te preocupes por eso Francesca, contrátate a ti Eres tú el que quiere volver al restaurante No, hijita, eso será después Ahora tengo que encargarme de los otros negocios Y no me olvido que por mi culpa A ti te sacaron del Francesca Gracias Tu hija a la cabeza de mi restaurante De ninguna manera Yo tengo tanto derecho como tú A tomar esa decisión No tienes ninguna autoridad Yo fundé el Francesca Yo te di la plata Sí, pero con mi talento lo saqué adelante Como cualquier empleado se te pagó por eso Mi hija es una de las mejores chefs de su generación No puede estar trabajando en un restaurante De mala muerte Le di una oportunidad y no la supo aprovechar Ella te hizo ganar una estrella chivilín Y después me traicionó Como tú, como toda tu familia Está bien, Francesca Te respeto Pero no pienso retroceder en esto Ella, como nieta de una de las accionistas principales Tiene el derecho de estar al frente del restaurante Como chef principal Eso sería nepotismo Ah ¿Quieres meritocracia? Que compitan, pues Que se enfrenten en un duelo Y que se quede la mejor ¿Qué hace ella aquí? La señora Francesca la mandó a llamar ¿A ti también? ¿Otra competencia? Francesca Tenemos un contrato No puedes hacerme esto Laia, comprendo tu malestar Pero tienes que entender Que ahora estoy obligada A considerar las ideas del papá de la señorita Por absurdas que me parezcan Es que no lo entiendo Estoy haciendo bien las cosas Está lleno el restaurante Que no te enteras Que no te enteras, majita Nadie te está despidiendo Tómalo como una prueba de desempeño ¿Quieres seguir al mando de la cocina? Pues demuestra que eres superior a mi hija ¿O tienes miedo? Mira, bonita La verdad que no ¿Queréis que demuestre que soy mejor que ella? Hasta con los ojos cerrados A ver, ¿en qué consiste la competencia esa? Cada una tendrá que preparar tres platos Un aperitivo, un plato de fondo y un postre Ok, ¿y quién va a escoger a la ganadora? Un crítico gastronómico, por supuesto ¿Y quién me garantiza que no va a ocurrir lo de la primera vez? Tienes mi palabra Que no se va a repetir el error del pasado Acepto Y Francesca, te agradezco por darme la oportunidad La contienda será el día de mañana Confío en tu victoria No te preocupes, Frank Que así será Y yo confío en tu victoria, hijita Pan comido ¡Guau! ¿Claudio se enfermó? Solo puede ayudarnos con las tareas básicas de la casa Y tender la cama no es una de ellas Ah, bueno, pero no es tan difícil ¿Lo puedes hacer tú? Ya fue Oye No seas flojo Párate 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 Yo te ayudo Gracias Joven Cristóbal Le recuerdo que yo ya no trabajo aquí Ah, sí, ¿no? Yo te dije que te iba a ayudar No que lo iba a hacer sola Ya Ya, sacude Sacude Me lompiste el colazón Fue lo último que me dijo Mi amor, no te sientas mal Acuérdate que al comienzo te agarraba el apos con el secador Sí, pero después nos hicimos amigas Oye, ¿qué es lo otro que me tenías que contar, ah? Me dijiste que había una noticia buena y una mala Ah, sí, bueno Esa es la mala noticia Y la buena es que mañana voy a competir con Laia para recuperar mi puesto en Francescas ¿Sí? Sí, va a ser una competencia como la vez pasada, con jurado y todo ¿En serio? ¿Eso significa que volveremos a trabajar juntos? Bueno, depende si gano Bueno, de todas maneras vas a ganar, ¿la primera vez le ganaste? Sí, ¿no? Sí Sí, siento que todo se va acomodando otra vez Oye ¿Nos metemos a la piscina? ¿Para celebrar? ¿O le tienes que pedir permiso a Doña Francesca? Ah, no sé Bueno Vamos a la piscina, pues Y nos calmamos No, mi amor Tengo que prepararme para la competencia Está bien Pero el piscinazo queda pendiente Obvio Tenemos que cambiar a colección otoño-invierno 2024 Esto ya fue Ahora que hace... Ay, ese sonido, tolón, tolón Solo significa una cosa Casandra ¿Qué te parece si nos encontramos mañana Para disfrutar otra velada juntos? Estoy loco por pasar más tiempo contigo Ay, Gaspar No, Gaspar no Mi caballero oscuro Es un goloso Y a mí que no me gusta Ay, pero mañana es la actuación de mi criatura divina Por el día de la madre A ver Mañana tengo libre de nueve a once de la mañana No puedo imaginar una manera más perfecta de empezar mi día Ay, me lo como con zapatos y todo Mañana será el día Porque la tercera Es la vencida Pelorín Pelorín Jimmy Ya te lo han contado, ¿verdad? Sí No te voy a preguntar de qué lado estás porque es evidente Lo siento Estoy muy preocupada Francesca me prometió que sería un trabajo estable a largo plazo Y es que mañana lo puedo perder todo Es que no sé por qué me pasan cosas malas Y otra vez estoy mal frente a ti Es que estoy patética No, no digas eso Es normal que te sientas así Igual es mejor que pierda y me vaya a España una vez por todas No, ¿qué hablas? Tú con tu currículum puedes encontrar trabajo en cualquier otro lado Jimmy, no es por trabajo Me siento sola Es como el día de mi cumpleaños Que no tenía con quién celebrarlo Mañana va a ser igual Es que da igual si gano o pierda Nadie me va a dar un abrazo Y es así Igualmente Gracias Ha sido bonito trabajar contigo Pase lo que pase Suerte mañana Le acabo de desear suerte Tonto él ¿Qué fuera tan difícil? Mira, primero Todo eso es el pan Después Sus dos lonjas de jamoncito Su quesito Después su tomatito En rodajas delgaditas Porque a ti no te gusta Cuando son gruesas Y... Ay, no se olvidaba La lechuga Hijo Hijo Justo te estaba buscando Mira, he decidido Que ahora que soy dueño De la mitad De la corporación Es hora de que dejes Esos trabajitos De fotógrafo de bodas Camarerito Y otras porquerías Y te dediques a algo Real Un trabajo de verdad ¿Quieres que trabaje En la corporación? Al lado de tu padre No, gracias papá Ey, un momentito Te estoy ofreciendo Un trabajo decente Mis trabajos son decentes Y te hago acordar Que si trabajo como camarero Es por tu culpa Sí, claro Porque tenías que pagarme La deuda Buenos días, señor Diego Hablamos después Están locos Si creen que voy a trabajar Con él Bueno, mi amor Pero... ¿No te convendría Más trabajar ahí? Digo, ¿no? Te pagaría más Que en el restaurante Y así podrías Así podrías ahorrar Mucho más Para que te compres Sus equipos de fotografía ¿No? Amor, no hay forma Que trabaje con mi papá Ya, bueno El restaurantito será, pues Pero, Yuli Te prometo Que voy a conseguir Más clientes Así dejo de trabajar En el restaurante Y dejo de trabajar Con Gaila Sí, bueno Igual ya Estoy acostumbrada A que trabajes con ella No es que me afecte tanto ¿Se enteraron? No, ¿de qué? Mañana Podría ser Que regrese el Francescas Y si vuelve la idea De patitas A la calle Y ahora Luna Luna, afuera Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.